Sí, Facundo, habíamos prometido la palabra de la Concejal Lorena Riego, porque esta semana se va a empezar a tratar en comisión el presupuesto, 2.400 millones aproximadamente es el número que se hizo en un borrador. Ya lo teníamos nosotros, pero queríamos también confirmarlo con la Edil, que siempre sale a defender con los tapones de punta del presupuesto. Una carga pesada, una vez al año, la que tiene la Concejal del Frente para la Victoria, bueno, gracias por estos minutos, Lorena. Contanos más en detalle lo que se pueda, si nos podés adelantar algo de este presupuesto que se empieza a tratar esta semana. Sí, efectivamente, el día jueves a las 9 de la mañana está convocada la reunión de comisión y tenemos 2.463 millones de pesos y tal vez los aspectos más importantes es destacar un incremento de alrededor del 23% respecto de lo que es el ingreso, digamos, lo que vamos a terminar lo proyectado para el cierre de 2014, que va a cerrar alrededor de 2.000 millones y tenemos 2.400 para el año que viene. Y en general, digamos, se hace hincapié en los mismos aspectos que se venía trabajando hasta ahora. Por un lado, el dinero que va a obras públicas, sí, que se incrementa al mismo porcentual. Después, el tema de salud, que se mantiene un presupuesto de 127 millones que tiene un crecimiento también igual a lo que fue el año pasado. Tenemos en las áreas del presupuesto participativo que vamos a tener 136 millones de pesos. Y después, bueno, digamos, todas las áreas, no sé si a vos te interesa algo en particular, tienen un crecimiento alrededor del 20 y 23%. ¿Creció la autonomía del municipio en cuanto a recaudación con respecto a años anteriores, no? Sí, en realidad se viene manteniendo alrededor del 60-40. Nosotros tenemos ingresos por coparticipación, 1.027 millones, si me lo recuerdo, y tenemos 1.400 de ingresos propios. Es decir, que si vos sumás, venimos hace unos 3 años manteniendo esto, ¿no? Es decir, el 40% que viene como coparticipación de la provincia de Buenos Aires, donde se incluyen fondos nacionales también. Porque el fondo educativo, el fondo de las hojas, son recursos nacionales. Y también tenemos un crecimiento de nuestros recursos propios, que eso es una cuestión que reivindicamos, en particular, porque son recursos peruinos de todos los latentes. Bueno, Facundo, te escucha la concejal Lorena Riesgo, presidenta de la Comisión de Presupuestos de Hacienda de la Municipalidad de La Plata. Concejal, teniendo en cuenta que... Buen día, antes que nada. Buen día, ¿qué tal? Antes, teniendo en cuenta el incremento, ¿no?, de este presupuesto destinado para el año que viene, ¿se estima algún aumento en el tema impositivo, aumento de tasas? ¿Algo de eso está previsto? No, para nada. Mira, nosotros tenemos... La tasa más importante y la tasa más sensible, digamos, que afecta a todos los vecinos, no es la más importante en términos de ingresos, pero sí la que afecta a nuestra cotidianidad es la de esa suma. Nosotros no tenemos una... Si vos ves el recurso estimado que teníamos el año pasado respecto de lo que estimamos este año, no hay ningún tipo de incremento del valor de la tasa suma, que es una cosa importante para nosotros que quede claro a todos los que pagan esta tasa. Sí hay un incremento de la tasa de seguridad y higiene, es decir, que es la tasa que está atada a la facturación, pero el incremento, porque algunos concejales hacen una lectura vista un tanto tramposa, entonces uno... En eso tiene que ser cuidado. El incremento es alrededor del respecto de lo que va a ingresar este año, con lo que vamos a proyectar para el año que viene, es del 23% como máximo. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que si comparamos el presupuesto que estimamos en el año pasado, con el que estamos estimando este año, vamos a tener, estamos calculando dos presupuestos, no uno. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, bueno, entonces, nosotros vamos a tener un crecimiento respecto de los 2.000 millones de recaudación proyectados hacia diciembre de 400 millones de pesos más, donde ahí sí tenés incremento de los fondos de la coparticipación y también de la tasa de seguridad y higiene, que es una de las que más crecimiento tiene, porque las demás, ya te digo, no están sujetas a ningún tipo de aumento. Ahora, con el tema de la asignación de partidas, siempre la oposición reclama poca designación o asignación al área de salud. Teniendo en cuenta el incremento de ahora que has señalado al principio, ¿es suficiente? Mira, nosotros siempre está sujeto a discusión, por supuesto, cualquiera, y a escuchar las propuestas que también hace la oposición. Nosotros venimos teniendo un incremento muy importante desde que asumió el Intendente Breuer en el área de salud. Este año está previsto, o sea, para el ejercicio 2015, 127 millones de pesos. Es un recurso muy importante y tiene que ver, digamos, con trabajar y fortalecer todo lo que tenga que ver con los centros de atención primaria de la salud, que ese es el sentido principal que tiene, ponerlos en valor. Vos sabés que, bueno, ahora estamos trabajando en particular una normativa que después, cuando la presentemos, se la voy a poder explicar más, pero tiene que ver con lograr que los médicos que están en las salitas puedan tener mayor tiempo dedicado a las salitas, porque todos sabemos que a veces los salarios, a no ser tan altos, hacen que los médicos vayan de un lado a otro, y entonces eso les quita, digamos, mayor tiempo para estar atendiendo las salitas. Pero en esa cuestión particular estamos trabajando para intentar que desde el 2015 podamos tener mejores salarios para los profesionales de la salud y de esta manera ellos puedan también dedicar más tiempo a su trabajo en los centros de atención primaria. Qué bueno. Y otro tema es el de las ambulancias. Todas las sesiones, cada concejal está pidiendo una ambulancia para un centro de salud distinto. ¿Esto se lo pudieron plantear al ministro? Mirá, nosotros con el ministro estuvimos charlando otro tipo de cuestiones. Es decir, el tema de las ambulancias, Servicio 107, digamos, cuando hay una emergencia, las ambulancias van a los lugares donde se solicita la emergencia. Esto es así. Nosotros con el ministro de Salud estuvimos hablando de otra cuestión. Digo, más allá de las problemáticas que tenemos en los hospitales, se planteó el tema de la falta de pediatras en el UPA de dos hornos, que fue una cuestión que estuvimos charlando en las sesiones del Consejo Deliberante. Nosotros se lo comentamos recién al ministro. También vimos con preocupación que algunas vacunas, por ejemplo, que son parte del calendario obligatorio que tiene la provincia de Buenos Aires, no estaban, no están en los hospitales hoy por hoy. Entonces, el ministro me explicó, en el caso de la vacuna de la varicela, que directamente no están en el laboratorio, digamos, no están en los hospitales, no están en las farmacias, porque los laboratorios que las fabricaban ya no las entregan. Entonces, es un problema que trasciende a la posibilidad de la provincia de comprarlas o no comprarlas. Y después, con una vacuna que está en falta ahora también en los centros de vacunación, que es la vacuna cuádruple, que nos explicó que esa vacuna se reemplaza por otra vacuna. Como no están entrando las cuádruples, también hay un mecanismo más técnico, que yo digo, no me recuerdo bien cómo era, pero nos explicó que se están reemplazando con otras vacunas de reportes del calendario. Entonces, bueno, un poco esta situación. Y con el tema, insisto, de las ambulancias siempre hay como una cuestión, digamos, de la inmediatez o un reclamo nuestro de decir, bueno, que muchas veces los vecinos nos plantean este tiempo que demora una ambulancia y también lo que nos planteaban, que muchas veces no tiene que ver con la falta de disponibilidad de las ambulancias, sino también con cuestiones concretas de tiempo, material, para llegar de un lugar a otro, porque la ambulancia va por las calles, digo, y a veces es muy complicada también esa situación, de poder acortar estos tiempos, no con la situación vehicular que tenemos. Estaba hablando con nosotros la concejal Lorena Riejo, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Consejo Deliberante de La Plata. Concejal, siempre se ha puesto sobre relieve el poco dinero que envía el Gobierno Nacional al municipio de la ciudad de La Plata. ¿Nuevamente ha enviado poco dinero para el año que viene? ¿O se estima que viene poco dinero? No, mirá, ahí hay dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, el Gobierno Nacional envía 6.800.000 pesos del programa Médicos Comunitarios. Pero hay otros dos fondos que vienen directamente de Nación, pero que pasan por la provincia de Buenos Aires, que si vos miras el presupuesto te va a figurar como ingreso provincial. Pero no es un ingreso provincial, es un ingreso nacional. Es el fondo de la suja que te contaba anteriormente, que si mal no recuerdo estamos en 39 millones previstos para el año 2015, y el fondo educativo, que han discutido por estos días, que es de 63 millones de pesos previstos para el año 2015. Por lo tanto, ya ahí, si vos sumás, estamos en 106 millones de pesos de recursos de origen nacional, o sea que son fondos nacionales, aunque no ingresen, digamos, formalmente, como si fueran de origen nacional, ¿sí? Bien, bien. Concejal, muy amable. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Gracias.